La verdad es que veníamos con la idea esa de buscar un buen rendimiento como equipo, más que todo. Y yo creo que el primer tiempo y la mitad del segundo se cumplió. Después, bueno, al fin del segundo tiempo, por ahí perdimos un poco la cabeza al tener menos gente, al ser menos. Pero bueno, creo que se va a la linda partida al principio. Muy contento más que nada por poder volver a pisar en la cancha de rugby después de tanto tiempo. No importa el resultado, la idea era más que nada divertirse de nuevo, tener un poco la pelota en las manos. Para mí un día muy especial, mi debut en primera. Así que no tengo más nada que decir que estoy muy contento y feliz de poder volver a jugar y más que nada en la primera división del club.